¡Suscríbete al canal! Nos tiene información sobre el homenaje póstumo a Hernando Guerra García. Recordemos que él falleció el pasado viernes. Cari, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Katia, buenas tardes. Información en vivo desde Pasos Perdidos del Parlamento Nacional. Como bien lo has mencionado, en estos momentos desde las 11 de la mañana se viene realizando las honras fúnebres al ex vicepresidente, primer vicepresidente del Parlamento Nacional, Hernando Guerra García. Importante precisar que aquí, en Pasos Perdidos, se ha instalado la Capilla Ardiente. Se ha hecho una oración en nombre del congresista y además está acompañado de altos mandatarios. Estamos hablando de la presidenta Dina Boluarte, que fue una de las primeras de llegar a esta ceremonia, acompañado del gabinete ministerial. También hemos observado al Contralor Melzunshak, al Defensor del Pueblo y otras autoridades de diferentes instituciones del país. Justamente en estos momentos, cada uno de los portavoces, los líderes de las bancadas, de las 13 bancadas que integran el Parlamento Nacional, están dando su discurso. El último adiós, Hernando Guerra García, recalcando pues algunos de los comentarios, por ejemplo, del congresista Valdemar Serrón de Perú Libre, quien ha enfatizado que ha sido un gran compañero parlamentario con lo que se ha conversado, se han llegado a consensos. Y dice incluso que fue distinto a lo que él pensaba, a la imagen que él tenía antes de conocerlo, y que está seguro que muchos seguirán sus pasos. También el congresista Roberto Sánchez, de Cambio Democrático, Juntos por el Perú, hizo énfasis en que ningún peruano puede morir de esta manera sin recibir el apoyo por un sistema de salud precario. Ha enfatizado aquí, en el marco de su discurso. También escuchábamos a la congresista Norma Yarrow manifestando que Hernando Guerra García fue uno de los impulsores del bloque democrático, y que fue además un hombre de consenso y siempre de buen humor. Estos son algunos de los comentarios, Katia, que hemos escuchado aquí, en el marco de esta capilla ardiente en honor póstumo de Hernando Guerra García. En estos momentos continúan los portavoces dando sus palabras, y en los próximos minutos Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, también tendrá un espacio para dirigirse a los familiares, amigos y políticos que han llegado aquí hacia el Parlamento para darle el último adiós. Justamente vamos a escuchar parte de las palabras de Keiko Fujimori, con quien cierran ese discurso. Escuchemos. Muy bien, continúan los aplausos bastante excesivos. Katia, aquí en el Parlamento Nacional, a minutos ya de que Keiko Fujimori tome la palabra en esta ceremonia. Escuchemos. Muy buenas tardes. Quiero agradecer al Congreso de la República por permitirme hacer el uso de la palabra. Y quiero que mis primeras palabras sean para decirle a Mila, su esposa, a sus hijas, a sus hermanos, a su familia y a sus amigos, que les damos un abrazo con mucho cariño, con profunda solidaridad en este momento de tanto dolor. Creo que si algo podemos resaltar después de haber escuchado a los diferentes voceros de todos los grupos políticos, es la actitud positiva de enano. Y yo creo que si él estuviera acá con nosotros en un momento de crisis, nos diría, sigan adelante, continúen con los retos. Y así lo demostró él. En los últimos años, en los momentos más difíciles, en campaña y en responsabilidades del Congreso, como jefe de plan de gobierno, como vocero del grupo político, como presidente de la Comisión de Constitución, y en su último cargo como primer vicepresidente, él siempre estuvo sereno, tranquilo, con una actitud constructiva. En estos días, conversando con Lucho, con Miki, tratamos de pensar en algún momento en que hubiese estado de mal humor. No recordamos ninguno. Siempre tuvo una sonrisa dibujada en su rostro. Desde que nos enteramos de la trágica noticia, también nos emociona ver los tantos mensajes de cariño, de solidaridad, de diferentes sectores, de diferentes ideologías. Y es que si algo tenemos que resaltar de Nano es su don de gente, su capacidad para conversar, para poder dialogar. Nano fue un hombre leal a sus principios. Su misión, apoyar a los emprendedores. Él decía, el secreto para salir adelante está en cada uno de nosotros. Ayer, que estuve en el velatorio privado, tuve la posibilidad de conversar con diferentes emprendedores que vinieron de diferentes partes del Perú, de Junín, de Cusco, e incluso de personas que venían del extranjero, que al haber conocido a Nano conocieron también del espíritu emprendedor de nuestro país. Y hoy que estamos acá en la Casa de las Leyes quiero mencionar que él ha dejado muchos proyectos de leyes. Y creo que una manera también de honrar su trabajo es aprobando todas estas iniciativas que él ha dejado presentadas. Él ha cambiado muchas vidas y las vamos a poder seguir haciendo si continuamos con este legado. Nano es un hombre además concertador. Recuerdo el primer día que nos conocimos y empezamos a conversar. Ambos sabíamos que teníamos muchas diferencias. pero empezamos empezó nuestra conversación sabiéndonos que éramos exalumnos del Colegio Recoleta. Bien, ahí está entonces la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori tomando la palabra en el velorio o en el homenaje póstumo que le está haciendo el Congreso de la República a quien en vida fue el congresista Hernando Guerra García. Recordemos, él falleció en la madrugada del viernes en Arequipa. Cari Saldaña, muchísimas gracias por esta información pero lo que vemos además entre las congresistas y los congresistas que están en esta sesión y en esta ceremonia está la congresista Roseli Amuruz. Cari, yo quería hacerte una consulta. Ella, ¿qué horas ha llegado aproximadamente? Porque se ha visto envuelta en un, digamos, un escándalo porque estuvo por la madrugada la congresista Amuruz en una reunión donde hay una persona fallecida. ¿Qué horas llegó más o menos, Cari? Bueno, Katia, la congresista Amuruz llegó alrededor de las 11, 10 y 50, 10 y 50 porque recordemos que ella es integrante de la mesa directiva y por este cargo mismo tenía que formar parte de el, digamos, de la escolta de honor que acompañó el féretro de Hernando Guerra García desde el ingreso del hemiciclo hacia pasos perdidos. Entonces, era parte de esta comitiva y tenía que estar presente minutos antes de la llegada del féretro de Hernando Guerra García aquí al Parlamento. Y como podemos observar en imágenes, se encuentra al lado del presidente del Congreso, Alejandro Soto, participando de esta ceremonia póstima. Bien, Cari, muchísimas gracias por la información.